por fin os voy a abrir mi nuevo local con tanto esfuerzo y me... ¿es el? si la quien dice la señora juli vas a ver yo déjame no chaval uyyy tiene el laboratorio mira y se escondió se escondió ya la vimos no se esconda no se esconda señora no sigue se va viendo yo no tengo para que estar escondiendo jajajajaja yo la vi que se escondió bueno 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 alo que venimos a ver cobrar cuatro meses señora cuatro meses y solo la cédula nos dio si eso que no nosotros vamos a comer cédula que me vienen a cobrar si ese aparato no vale ay si tu aparato no vale uyyy ese aparato no uyyy ese aparato no uyyy el aparato que no dejamos a la cédula ahhh el aparato ya le traigo ese aparato para que ve que no vale uy si le pusiste los tornillos que te dije yo te dije que le pongan los tornillos yo te dije que le pongan los tornillos si yo estaba sacando puertas ayy oyyy siempre te dicen la misma cosa que la persona sabe también la misma que ya dijiste ay ya no importa es no importa lo que dice no no sabes que dejalo en mi mano yo lo reto yo lo reto mira que les traiga esta cocina vieja que ustedes mandaron ni vale yo lo que llamo miren la verdad no vamos a pelear ya yo se que la cocina esta venida un poquito fallosa pero ver aquí le devuelvo a usted su cédula y aquí entre usted y yo si alguien quiere mas cositas yo le puedo traer no 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 es que no nos pasa ni siquiera la cocina caramba bueno si como que se necesita una refi un refi no se quiere nos pida mas cosas ya pero es cuanto me sale la refi la refi barata y y por 5 años que que es licuadora licuadora flancha cocina ah si porque si uno quiere una residua asi pero ya solamente No. Quítate. Dije que no. Pagan. Tranquilo que a vos también te voy a hacer puñado, espérate, mano. Ya. 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 ¡Que me hagas un tiro! ¿Vas a ver que íbamos a tirar ? ¡Tá más guapo que tu me hagan ya loco!